Jorge Benguche, jugador del equipo Blanco-Lipio. Jorge Bocas, creo que sabíamos de que hoy podía haber pasado, pero bueno, estábamos creyendo que podía pasar cualquier cosa. Creo que nosotros nos enfocamos en hacer nuestro trabajo y bueno, decidimos cerrar de la mejor manera el torneo. Jorge, viene el tema de la catarsis, dice el profe, la reflexión. Un mal partido en Nicaragua los deja fuera. Sí, por ahí creo que ese fue el golpe duro de nosotros. Creo que el equipo ahí resintió ese resultado, pero bueno, también en base a ese partido creo que dependíamos mucho de X o Y resultados de los demás equipos, pero bueno, sabíamos de que teníamos que seguir, sabemos del compromiso que tenemos en el torneo local y a tratar de buscar el torneo. Una noche triste, la verdad que las noches tristes en Olimpia son muy pocas. Se viven feo esto. Sí, es complicado, pero bueno, el equipo está acostumbrado a levantarse de muchos golpes, de estas y bueno, creo que no va a ser la excepción. Creo que bueno, ya mañana nos toca reunirnos otra vez a seguir trabajando y a pensar en el siguiente partido. ¿Cómo se le da vuelta, Jorge, el vigente campeón fuera en la primera ronda y darle vuelta tan rápido para centrarse en la liga? Sí, es complicado, es difícil, pero bueno, también sabemos de que podía pasar. Esto al final es fútbol y bueno, nos tocó a nosotros y hay que asumirlo. Y como te dije, a tratar de seguir trabajando, a tratar de buscar el torneo y a seguir luchando. Jorge, es complicado el fútbol y para ustedes, mañana ya tienes que quitarte la camisa Olimpia, ponerte la camisa de la selección, un nuevo reto y toca hoy dormir mal, pero mañana levantarte bien. Sí, esto es así, creo que por ahí tenemos que darle vuelta a la página rápidamente y seguir. Creo que por ahí, bueno, un mal sabor de boca el día de hoy, como les dije, pero bueno, a sacudirse y a seguir trabajando. Lo decía Menjibar antes del partido, vamos a bancar todas las críticas. Realmente, ¿qué tan fuerte es la crítica para el Olimpia en este tipo de instancias? Que es la primera vez, si mal no me equivoco, que Olimpia de Pedro Troleo vive una situación de estas a nivel internacional. Bueno, en ese sentido sabemos de que esto es así. Estamos en el mejor equipo del país y bueno, hay que aguantar, sea lo que se venga. Pero bueno, el equipo está muy fuerte, muy unido. Creo que en ese sentido creo que el equipo resalta mucho porque somos una gran familia. De hecho, entre nosotros nos acobijamos y estamos ahí para seguir adelante. De hecho, nos reunimos muy seguidos y nos damos ánimos entre nosotros. Y bueno, creo que no va a ser la excepción a seguir trabajando, a seguir luchando. Y bueno, que tenemos un compromiso muy importante. La última parte, ¿a la gente qué le decís? A la gente que ni hoy los dejó de apoyar. No, creo que la verdad que ese es el olimpismo. O sea, el estar ahí adentro, ver la afición, cómo te respaldan en todo momento. Y bueno, muy apenado también por la gente. Pero bueno, la verdad que me gustó, me gustó que en todo momento no pararon de alentar. Y bueno, creo que eso se siente. Y bueno, por ahí, muchas gracias a la afición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!